Damas y caballeros, niños y niñas, nosotros somos su conjunto, nueva bola. Y vamos a cantar en un lugar muy espectacular, y vamos todos juntos, juntos, vamos todos a cantar. Y es un Tacopare, 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 Tacopare. Tacopare, Tacopare, Tacopare. Y dale huevo, y dale huevo, y dale huevo. Salchichas ketchup, salchichas ketchup, salchichas ketchup, y mira como bailo. Tacopare, Tacopare, Tacopare. Salchichas ketchup, salchichas ketchup, salchichas ketchup. Salchichas ketchup, salchichas ketchup. ¡Aquí,'rerikachichas ketchup! Y vamos a cantar en un lugar muy espectacular, al El Pershing Square, vamos todos juntos, juntos vamos todos a cantar Y es un taco padre, taco padre, taco padre, taco padre Oh yeah Taco padre, taco padre, taco padre, muy bien Títale huevo, títale huevo, títale huevo Salsichas ketchup, ketchup, salsichas ketchup, ketchup, salsichas ketchup, ketchup Y desde el Peñón de los Baños, en el Teclado, el Rayo Manceres Y ahora sí gente bonita, ya sea si está en la cocina, en el baño o en su cuarto Lo queremos ver con una mano en el aire Y ahora, la otra mano en el aire Regálenme un aplauso Canción dedicada a la gente que le gusta hacer glu glu Y en mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el hijo Para no olvidar la traición de una mujer Y mientras viva no dejaré de querer Hasta que encuentre ahí la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Voy bailando por el mundo Hay que dolor tan profundo Vivir sin solitario Sé que nadie me quiere Con el pensamiento En tanto sufrimiento Cualquiera se muere ¡Gracias! Si yo he venido a este mundo es para sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz ¡Vivo tomando! ¡Porque el trago es malo macho! Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente El alma agarra para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Voy vagando por el mundo ¡Ay qué dolor tan profundo! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué triste y solitario! ¡Oler, olera! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! Que nadie me quiere Con mis pensamientos De tanto sufrimiento Cualquiera se muere Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar ¡Oh, oh, oh, oh! Quiero que me hagas el blanco de toditos tus desenfrenos Quiero que me hagas el blanco de toditos tus desenfrenos Por la inmensa llanura y por el valle de tu lujuria Yo quiero pasear, preciso encontrar la joya dorada Tendré que hallar por la inmensa llanura y por el valle de tu lujuria Yo quiero pasear, preciso encontrar en tu oasis, tu nadar Quiero sentir tu cuerpo, quiero sentir el deseo Ay muchachita, tú eres tan bonita Quiero sentir tu cuerpo, quiero sentir el deseo De tenerte juntito aquí, de escuchar tu corazón Por la inmensa llanura y por el valle de tu lujuria Me quiero pasear, preciso encontrar la joya dorada Me tendré que robar por la selva tupida y por el manantial de tu vida Me quiero extraviar, me quiero ahogar, en tu oasis, por siempre nadar Quiero sentir tu cuerpo, quiero sentir el deseo Ay muchachita, tú eres tan bonita Quiero sentir tu cuerpo, quiero sentir el deseo De tenerte juntito aquí, de escuchar tu corazón late Voy a hacer un depósito en el banco de tus deseos Quiero que me hagas el blanco de todos tus desenfrenos Quiero sentir tu cuerpo, quiero sentir el deseo Ay muchachita, tú eres tan bonita Quiero sentir tu cuerpo, quiero sentir el deseo De tenerte juntito aquí, de escuchar tu corazón latir Quiero sentir tu cuerpo, quiero sentir el deseo Ay muchachita, tú eres tan bonita Quiero sentir tu cuerpo, quiero sentir el deseo De tenerte juntito aquí, de escuchar tu corazón latir Ay muchachita, tú eres tan bonita Ay muchachita, tú eres tan bonita Ay, qué bueno el pollo está hecho pa' mí Pero ay, qué hueva con tu güey En la cama un cerdo siempre te entretengo Y en mi casa lavó mandiles, al chile, al chile Oh, 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 en mi casa lavó mandiles Oh, 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 los hermenos que nos engoriles Ya no sé quién soy, no sé dónde voy Oh, 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 en mi casa lavó mandiles Ay, qué bueno el pollo está hecho pa' mí Pero ay, tú sigues con tu güey Y aunque esté hecho un cerdo siempre te entretengo Pero no tengo pa' tus viles, al chile, al chile Oh, 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 en mi casa lavó mandiles Oh, 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 no se me enoje, no se engoriles Ya no sé quién soy, no sé dónde voy Oh, 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 en mi casa lavó mandiles Oh, 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 en mi casa lavó mandiles Oh, 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 no se me enoje, no se engoriles Ya no sé quién soy, no sé dónde voy Oh, 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 en mi casa lavó mandiles Arró la piedra y me quieres Quiero encuerar, mañana en Facebook verás todas las fotografías Porque nada me da miedo con unos tragos Ya se acabó el pomo de Bucaná Y la neta ya ando bien prendido Y desvestirse suena chido Tapenme porque me cuero Ya se me asoman los huevos Tapenme porque me cuero Ya se me asoman los huevos Esta michelada está re suave Deja que me quite el pantalón No Ando en la peda y me quiero encuerar Llegó la chota y tuve que salir por piernas La gente al verme se asusta Pues mis calzones están lejos Me encontraron atrás de un coche Y acabaré tras la reca Tapenme porque me cuero Ya se me asoman los huevos Los huevos Tapenme porque me cuero Ya se me asoman los huevos Los huevos Los huevos Los huevos Los huevos Les huevos El huevo Los huevos Los huevos ¡Gracias! 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 En las calles de la ciudad siempre tienes que aguantar en el barrio, en el camión siempre tienes que oír la voz ¡Escucha! 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 ¡Me escuchas, inútil! ¡Escucha! 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 ¡Morenaza de mi alma! ¿Por qué tan sola vas? Con este peloncito te puedes consolar chaparrita preciosa chaparrita preciosa ¡Escucha! 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 ¡Toma! ¡Escucha! 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 ¡No hay nadie como tú! ¡Oh, oh, oh! ¡Como tú! ¡No hay nadie como tú! ¡Oh, oh, oh! ¡Como tú! ¡No hay nadie como tú! ¡Mi amor! ¡Es por siempre! ¡No hay nadie como tú! ¡Mi amor! ¡Es por siempre! Mi amor es tuyo, la neta es así, no me puedo controlar si no estás aquí Con tu mirada perdida, tus chichis caídas y el lunar con pelos que acentó a tu perfil Mis cuates me dicen que estás federal, que tienes cuerpecito de tamal Pero eso no es cierto, eres mi desierto y en tu oasis yo me quiero ahogar Terte mía, no se promete, no hay con nadie más, me vaya a meter Y derecha la flecha, enciende la mecha y se te va a hacer Porque esto es loco, o si muy loco, me pones loco, eso está así ¡No hay nadie como tú! ¡Oh, oh, oh! ¡Como tú! ¡No hay nadie como tú! ¡Oh, oh, oh! ¡Como tú! ¡No hay nadie como tú! ¡Mi amor! ¡Es por siempre! Perfecto distanciamiento social Pero todavía fue efectivo, o sea, todavía funcionó ¡Aplausos! ¡Aplausos Chigama! Oh my God, that was so incredible We've been practicing that for 10 years But today we couldn't execute it for obvious reasons Ella trabaja en un congal pipí dispás Le gusta el vicio y no se cree la muyaca Le entra todo y en el tubo es fenomenal Y no se aprieta a la hora de cobrar ¡Y es que la, la abuelita a bailar reviento! ¡La cumbia! ¡La, la abuelita a bailar reviento! ¡La cumbia! Cobre mi cheque y mi feria me voy a gastar Pague mi entrada en cuanto llegue al congal Pedí un servicio, dos cocas y un tehuacán Y ahora sí, mi reina, eche pelos a volar ¡Y es que la, la abuelita a bailar reviento! ¡La cumbia! ¡La, la abuelita a bailar reviento! ¡La cumbia! ¡La, la abuelita a bailar reviento! ¡La cumbia! ¡La, la abuelita a bailar reviento! ¡La cumbia! A mí me gustará andar en camión En el me voy al escandón No le tengo miedo al metro, no señor Soy un héroe en ensayo A mí me gustará el pepache con ron La mona, el churro, el chemistol Tú no hay a mi garrafón Soy un héroe en ensayo Soy un héroe, soy un picheñero Soy un héroe en ensayo Soy un héroe, soy un picheñero Soy un héroe en ensayo Me gusta la cumbia, me gustas tú Me gusta tu guitarra, me gustas tú Me gusta tu bajito, me gustas tú Me gusta tu máscara, me gustas tú La batería, me gusta Perchis Fuerra, me gustas tú Me gusta la cumbia, me gustas tú Me gusta la cumbia, me gustas tú Oh, soy un héroe, soy un picheñero Soy un héroe en ensayo Oh, soy un héroe, soy un picheñero Soy un héroe en ensayo Oh, soy un héroe en ensayo A noche andaba de pata de perro y me encontré Con un pacharón que estaba bien suave y me colé Lo que vi no lo podía creer La gente parecía enloquecer Estaban haciendo un baile que nunca antes vi El antisco de Japón y el carnaval de Brasil Lo conocen como el pirilí Y este baile se hace así El pirilí, el pirilí, el pirilí, el pirilí A mí me gusta hacerte el pirilí ¿Pirilí? El pirilí, el pirilí A mí me gusta hacerte el pirilí La noche andaba de pata de perro y me topé Con un pacharón bien suave y entonces me colé Las muñecas se veían re bien Las greñas se dejaban caer Estaban haciendo un baile que nunca antes vi El antisco de Japón y el carnaval de Brasil Y es que lo conocen como el pirilí Y este baile se hace así El pirilí, el pirilí, el pirilí A mí me gusta hacerte el pirilí El pirilí, el pirilí A mí me gusta hacerte el pirilí El pirilí, el pirilí, el pirilí El pirilí, el pirilí El pirilí, el pirilí El pirilí, el pirilí, el pirilí A mí me gusta hacerte el pirilí El pirili, el pirili, a mí me gusta hacerte el pirili En el overbear, en el over here, el pirili Por allá, por allá, a mí me gusta hacerte el pirili El pirili, el pirili, el pirili, a mí me gusta hacerte el pirili El pirili, el pirili, el pirili, a mí me gusta hacerte el pirili ¡Ah! ¡Uh! 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 El pato pinche, me hace el roche Mi chavalite, chavalite, aquí el pérdolo le echa No seas metiche porque ya sabes tú que a mí no más me la pelas Me la pelas Esta chavocha, esa muchacha, y son las chévez en mi cabezza Vuela Villa primero, no te hagas culero, se terminó la noche y tú en mi coche apapachando al muchacho A mi muchacho A mi muchacho Cuando te miro me estremezco, quisiera robarte un beso Dime si te gustas tieso, y con gusto te lo doy Dime si te gustas tieso, y con gusto te lo doy ¡Ay! Cuando te miro me estremezco, ver cómo bailas ese son Dime si te gusta tieso, lo toco hasta que salga el sol Dime si te gusta tieso, lo toco hasta que salga el sol Quiero, merezco y me ofrezco, tengo, te presto y te doy Quiero, merezco y me ofrezco, para mañana y para hoy Para mañana y para hoy ¡Bue, bue, 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 bue! Cuando te miro me estremezco, ve cómo bailas ese tecno Dime si te gusta tieso, y te llevo pa'l reventón Quiero, merezco y me ofrezco, tengo, te presto y te doy Quiero, merezco y me ofrezco, para mañana y para hoy Quiero, merezco y me ofrezco, tengo, te presto y te doy Quiero, merezco y me ofrezco, para mañana y para hoy Voy a llevarte al cielo a que me adores como un dios Voy a llenarte de placer y alegrar toda tu vida con mi voz Quiero, merezco y me ofrezco, tengo, te presto y te doy Quiero, merezco y me ofrezco, para mañana y para hoy Quiero, merezco y me ofrezco, tengo, te presto y te doy Quiero, merezco y me ofrezco, para mañana y para hoy Te lo merezco y me presto, tengo te presto y me doy Tengo te presto y me presto, para mañana y para hoy Para mañana y para hoy, para mañana y para hoy Hola, ¿cómo estás? Muñeca, no te hagas del rogar Princesa, no soy un nubuey, yo seré tu rey, mira estoy mamey Y soy cachondo, pero un pervertido yo no soy No me tientes, si quieres saber, tu amigo seré Se va a poner re bien, y esto dice así Si quieres llevarme a pasear, tú, llévame a su lógico A mí me gusta el chango, a mí me gusta el chango, a mí me gusta el chango Tú me lleves a ver a mí o no, el camino está muy huevo A mí me gusta el chango, a mí me gusta el chango, a mí me gusta el chango Eres tu tarzán, tú, mi chita, neta que tú estás, mamacita Ya te desvestí, eres un festín, te llevaré al fin Y ese orangután, no me gusta, no voy a acribillar Con mis buscas, si quieres saber, tu amigo seré Se va a poner re bien, y esto dice así Si quieres llevarme a pasear, tú, llévame a su lógico A mí me gusta el chango, a mí me gusta el chango, a mí me gusta el chango No me lleves a ver a Río, no, el cabello está muy huevo A mí me gusta el chango, a mí me gusta el chango, a mí me gusta el chango Y esas veludas, la situación, pero en esta jungla, si me pierdo yo Que no se me agüite, no voy a hacer el quité, que se oiga el grito en sus casas A ese chango, quiero saludar, que fuera verdura, que lo voy a alimentar Que no se me agüite, no voy a hacer el quité, no voy a hacer el quité, no voy a hacer el grité Si quieres llevarme a pasear, tú, llévame a su lógico A mí me gusta el chango, a mí me gusta el chango, a mí me gusta el chango, a mí me gusta No me lleves a ver a Río, no, el cabello está muy huevo A mí me gusta el chango, a mí me gusta el chango, a mí me gusta el chango, a mí me gusta el chango ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? ¡Se alborota! ¡Le tiene que gritar! ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó estas cositas? ¿Quién pompó? ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve caminando por Pershing Square? Si alborotas le tiene que gritar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo chapatito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo hechas cochitas? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo hechas cochitas? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo tus tamboritos de plástico? Dímelo, nene, son de Japón. ¿Quién pompo? ¿De dónde son? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo tus tecladitos? ¿Quién pompo? ¡Ay, dímelo! ¡Mi niño, tus tecladitos! ¿Quién pompo? ¿Dónde estás? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo tus guitarritas? ¿Quién la compró? Dímelo, tu bajo, ¿Quién lo compró? ¿La batería? Dímelo, ¿De dónde me salió? Dímelo, ¿Quién desde sí? ¿Quién pompo? ¿Quiénวก ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Oh! 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 ¿Dónde estaba? Un poquito de pueblo, no estaba muy bonito. Me fui pa' la ciudad. Ahí venden chicle masapanes miguelito Lista de payasito del central. ¿Qué es el tal? Un poquito bonito que se llama con mi corazón Caterrona se lleva a la azucita de vueltina Se los botellitos no querés los amigos rasvales. Muchas gracias Pershing Square Muchas gracias Toda la gente de los controles técnicos Víctor, Sonido Toda la gente del video Muchas gracias Queremos irnos solamente preguntándoles una cosa ¿Eres huevón? No, pero está cabrón Entonces, gente bonita Los vamos a dividir en su casa Los que son mala onda de este lado Y los que son de mala onda de este lado también Y vamos a decir esto Más o menos así No soy huevón Pero está cabrón Y de este lado decimos No soy huevón Y acá en esta audiencia Pero está cabrón ¿Y qué decimos, amigos? No soy huevón Y ahí otra vez Pero está cabrón Repetimos No soy huevón Pero está cabrón Muchas gracias Muchas gracias Ciudad de Los Ángeles Muchas gracias Cuídense mucho No salgan Y si salen Ahí me saludan Nosotros somos Y seremos siempre Sin conjunto Nueva Hola ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.